Hola compañeros, como saben, ICPRO es una compañía que nos dedicamos a la capacitación, instalación, mantenimiento y recuperación de sistemas. Dentro de esta capacitación vamos a ver la nueva marca que estamos promoviendo, es de la marca Dega. Esta marca incluye en este video el panel, en su forma de cuatro sensores, un sensor ciego que mide óxido de etileno, como verán se conecta en serie a cuatro hilos, muy fácil de conectar y un sensor con display. Ok, el tiempo de estabilización va de 70 segundos, después tenemos el sensor ciego, ese LED anaranjado nos da, cuando se apaga quiere decir que ya está estabilizado y el tiempo del indicador con display viene siendo menor a 70 segundos. Una vez ya estabilizado, en el display se ven diferentes valores e intercambia entre canal y canal. Nosotros no podemos hacer cero a este detector ciego hasta que esos LEDs se apaguen, en este caso los de color anaranjado. Y para nuestro detector de explosividad vemos que está trabajando correctamente.